¡Tol y Carrasco! ¡Qué calidad! El venezolano Raúl Andrés Biochi llegó a la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Sumándose a esa selecta lista de superhombres que han desafiado la naturaleza. Hoy viajamos hasta los Estados Unidos para hablar con el gran deportista élite Andrés Biochi. ¡Qué bueno! Nos vamos a Miami, en los Estados Unidos. Ahí está Andrés, Andrés Biochi con nosotros y que, bueno, es un orgullo para Venezuela, ¿no? Más alto, Andrés. No se puede estar en el mundo. Sin lugar a dudas. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Mira, Andrés, bueno, creo que es un sueño no solo de un escalador, ¿no? Ni de un alpinista, ni alguien que se dedique a esto. Es un sueño de la humanidad. Es un sueño de todos, ¿no? ¿Quién no quiere estar, si pudiera, claro, en el Monte Everest, en la cima del mundo, ¿no? ¿Era un sueño para ti de pequeño o fue surgiendo con el tiempo? Mira, no de pequeño, pero sí te puedo decir que todo empezó más o menos adolescente, 17, 18 años. Y se fue acentuando con los años, pero nunca pensé que lo iba a tomar en serio, ¿no? Y yo creo que ya a mis 30 sí lo empecé a considerar. Y, bueno, los últimos dos años, el último año, ya seriamente estaba en mis planes. Claro. Mira, Marcus Tobías fue el primer venezolano en una expedición venezolana, ¿no? Cuando el proyecto Cumbre y José Antonio Delgado, que también llegó posteriormente, hubo otros intentos, fracasos, pero también estuvo Blanco, que aunque era nacionalizado, pues había nacido en España, pero se nacionalizó. Esa expedición no era venezolana, ¿no? La expedición tuya, ahora entiendo que era salvadoreña o me equivoco? O sea, organizada por gente de El Salvador. No, lo que pasa es que estaba Alfa Carina, una mujer de El Salvador que fue, mejor dicho, la primera salvadoreña en subir al Ebre, pero no era una expedición salvadoreña, era una expedición internacional, estaba conformada por muchos países. Nuestro núcleo estaba conformado por cinco países, que es Ecuador, El Salvador, Uruguay, por supuesto Venezuela y Estados Unidos. Ya, hace apenas dos semanas que te bajaste de la cima del mundo, ¿no? Y qué bueno poder estar conversando hoy mismo contigo, ¿no? Te pregunto también a manera de curiosidad, ¿hay algunas secuelas, digamos, todavía de esa falta de oxígeno, de ese desgaste, de esa prueba tan dura que es subir a más de 8000 metros? Este, tú sabes que yo después que bajé, la idea era luego ir al Karmandú al siguiente día. No pude salir por cuestiones climáticas y me quedé cuatro o cinco días más en el base camp del Everest. Y la consecuencia de estar esos cuatro o cinco días más fue que me dio una gripe súper fuerte. Súper fuerte de que tenía años que no me daba una gripe tan, 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 tan mal. Pero, pero aparte de eso no tuve ninguna secuela. Creo que también me dolió un poquito las llamas de los dedos. Sí. Porque parece que hubo micro congelación, lo cual es algo muy, muy leve, ¿no? Claro. Aunque la palabra congelación suena muy fuerte. No fue nada grave, sino fue cuestión de a los tres, cuatro días se me quitó esos dolores. Claro. Mira, son 8,848 metros, ¿no? Bueno, por lo menos en la medición. Lo oficial. Oficial. Pero uno no sabe a lo mejor si ahí en ese momento los satélites y las mediciones pueden variar en un centímetro de voz. Pero bueno, en todo caso es la que se dice, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando llegaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando ya reposaste en la cima? Que la gente cree que uno se pasa horas ahí y eso es como muy breve, ¿no? Pero ¿qué sentiste? Sí, es muy breve, como acabas de decir. Máximo, lo recomendable son 20 minutos. Lo primero fue como de incredulidad. No creía que había llegado todavía. Sentía un poco que era algo surreal. A los primeros 20, 30 segundos me puso a llorar. Pero enseguida me tuve que recomponer y ya saber que todavía me faltaba bajar. Entonces, fue como un júbilo muy limitado. Sí. Entonces, todavía sabía que me quedaban muchas horas de camino. Me quedaba la parte más delicada, que es la bajada. Entonces, fue un júbilo muy, muy limitado. ¿Cuánto tiempo te preparaste para esta expedición? Mira, me preparé unos meses. Hay gente que se prepara por años o escaladores que están toda su vida preparándose. Yo no tenía el tiempo como para hacerlo. Pero sí fue una preparación intensa. Y sobre todo una preparación mental. Y eso me tardé meses. Me tardé meses. En lo cual, me hubiera gustado, por lo menos, hacer más montañas antes de ir al Everest. Pero, como no tuve el tiempo, mi preparación fue muy física. Claro. Y físico importante, desde luego, también. Aparte de mental, ambas cosas. Aunque no es la más peligrosa del mundo, como es la más alta, es donde vienen los problemas de altitud, de mal de montaña. Y esa la hace difícil. Pero hay otras montañas mucho más técnicas. Por ejemplo, el K2. La cual tiene un porcentaje de muerte muy alto comparado con el Everest. Entonces, ya hay hasta montañas mucho más bajitas, entre los 7.800 y los 8.000 metros, que puede ser hasta más peligrosa que el Everest por la cantidad de avalanchas. Que han hecho películas y todo. Películas de todo esto también, de la peligrosidad de la montaña. Sí, sin duda alguna el Everest. Sin duda alguna el Everest. Desde que tú empiezas, desde que tú llegas al campo base, hasta que vuelves a regresar al campo base, no hay ninguna parte fácil. No hay ninguna parte que tú dices, bueno, aquí me siento seguro, aquí me siento cómodo y para nada. En mi opinión, no creo para todo el mundo, dependiendo de la altitud. Hay personas que pueden hacer montañas de 4.000, 5.000 metros. Hay gente que puede hacer montañas de 6.000 a 7.000 metros. Pero hay una parte un poco de genética a lo que es la adaptación a la altitud. Entonces, a veces hay gente que, por ejemplo, hace Ironman y no puede subir el Everest. No por su preparación física, sino porque no tiene buena adaptación a la altura. Entonces, el cuerpo humano o la persona debería conocerse y saber hasta cuál es su límite de altura. Mira, hay más preguntas que puedes revisar también en las redes sociales allí desde Miami. En Tony Carrasco C, para que sigas y puedas contactarle allí a la gente. Antes de que nos vayas y seguir este viaje imaginario que escalamos tanto, quería preguntarte algo. Quería preguntarte que si de repente por allí esta es la cima del mundo, es la meta de todo escalador. Bueno, ¿qué viene ahora, no? Porque ya no hay más alto en el planeta, ¿no? Tendrías que ir a la luna o algo así, pero ¿cuál es tu meta ahora? Bueno, en diciembre o enero del año que viene me gustaría ir a Concagua, en Argentina, que es la más alta de Latinoamérica. Este, ya hice la más alta de África, la más alta del mundo, el Everest, y ahora me gustaría ser la más alta de Latinoamérica, que es la que está en Argentina. ¡Qué bueno! Bueno, y seguramente va a ser otro paso importante para ti. Gracias, Andrés. Loqui, orgullo de Venezuela. Un abrazo y gracias por atendernos en esta noche de Caracas. Muchas gracias, igualmente. Para el mundo, para el Everest, ahí nos ven también. Si ves a gente habitando en el Everest, están viendo el programa ahorita. Por ahora, un corte, tenemos mucho más en la parte musical del programa. Ya regresamos con Tori.